Hola, buenas tardes, soy Nacho, residente de tercer año de Oncología del Hospital Altaya de Manresa. Y bueno, hago un poco la introducción de esta jornada de puertas abiertas. Primero veremos un breve vídeo presentando un poco el hospital, la institución y haciendo algo de resumen. Luego haré una pequeña presentación con puntos importantes y luego dejaremos un rato para resolver dudas que tengáis. Hola, soy Roman Santisteva, cap de Estudis de Altaya. Realizar la residencia en Altaya es un acierto seguro. Y así lo demuestran los resultados de la encuesta de satisfacción de los residentes que cada año el Departamento de Salud hace a toda Cataluña. En ella, Altaya puntúa en la mayoría de indicadores claramente por encima de la media de los hospitales de Cataluña. Altaya es una fundación sin ánimo de lucro que presta servicios sanitarios para el sistema público de salud. En Altaya, con más de 2.400 profesionales, te formarás en un hospital con más de 400 cámaras de agudos, con la posibilidad de hacer muchas manos y de ver complejidad, pero en un ambiente cercano y amigable. Aquí todos nos conocemos y trabajamos codo con codo. Tenemos una fuerte vocación docente. Consideramos primordial la relación 1 a 1 entre residentes y docentes porque consideramos prioritaria la calidad de la formación bajo una adecuada supervisión progresiva. Somos hospital universitario, tenemos facultad de medicina, tenemos grupos de investigación reconocidos y una cátedra de salud mental. Facilitamos y ayudamos a nuestros residentes en sus proyectos de investigación y convocamos becas para realizar la tesis doctoral. Además, tenemos un potente y consolidado programa de formación transversal en el cual la simulación clínica tiene un papel primordial. También ayudamos y financiamos la asistencia de nuestros residentes a congresos y formaciones externas. Todos nuestros residentes realizan locaciones externas optativas en centros que ellos han elegido, algunos de ellos referentes a nivel mundial. En fin, eligiendo Altaia no os vais a equivocar. Os invito a dar una vuelta por nuestro hospital y a conocer a algunos de nuestros residentes. ¿Me acompañáis? Altaia disposa de todos los dispositivos asistenciales necesarios, como urgencias, hospital de día, hospitalización de adultos y subagulos de adultos. Hospitalización infantil-juvenil, drogodependencia, psicogeneratria, etc. Creo que Altaia es un buen hospital para formarse como residente de cirugía, ya que tiene un volumen importante de pacientes y nos da la oportunidad de hacer muchas manos. Además, no solo en cirugía, sino en todas las especialidades nos da la opción de poder hacer rotaciones en centros importantes a nivel internacional. La confianza que nos transmiten los nuestros compañeros es muy importante. Nos ayuda a nosotros a crecer a nivel profesional y a más a más, también nos ayuda a ganar confianza en nosotros mismos. Y al final, si ganamos confianza en nosotros mismos, lo podemos transmitir a nuestros pacientes. Entonces, trabajamos colza a colza, me siento una vez de la equipa y estoy muy contenta de poder aprendre los mis adjunos. Desde aquí, Altaia es facilita y potencia a tothom que quiera hacer investigación a través de la Unidad de Innovación y Recerca. A més, a la nostra especialitat en salud mental, ara s'ha creat la primera càtedra de salud mental de Catalunya, que el seu principal objectiu és aquest, la docència i la investigació. Un dels punts positius que té Altaia és que aquí, afortunadament, mai et sentiràs sol. Al principi del teu aprenentatge, doncs la supervisió serà més exhaustiva, però a mesura que vas guanyant autonomia, doncs es va adaptant a les teves necessitats. Altaia és una institució universitària que aposta per la recerca i la innovació. Treballem dia a dia amb estudiants de diferents graus i diferents estudis, cosa que fa enriquir molt la nostra formació. Aquí em formé com a médico especialista, recomendaría este hospital para venir a hacer la residencia. És un hospital que tiene una gran actividad médica y quirúrgica y, además, un plantel de profesionales que en su ADN llevan la formación y estar cerca del residente. Además, también con el plus de que es un hospital universitario. I també com a resident permet veure una visió integral i global del pacient i no només centrada en la seva patologia. Bueno, pues... Listo ya el vídeo de introducción-resumen. Paso a hacer la presentación un poco explicando en concreto la residencia de oncología médica aquí en este hospital. Como ha dicho antes el Dr. Santi, este en el vídeo, la Fundación Altai es una institución que dispone de varios centros. El principal es el Hospital Sant Joan de Déu, que es donde hacemos la residencia. Y luego, bueno, es un centro de convalescencia y una clínica privada, pero el Hospital Sant Joan de Déu es el centro principal. Está en Manresa, en la Cataluña central, y es el hospital de referencia de una gran superficie y una gran población, tanto el Sursonés como el Bergueda o la Cerdaña. El Bergueda o la Cerdaña tiene un hospital propio, pero en el caso de oncología, nuestro servicio es el referente de todas estas zonas. Por lo tanto, el volumen y la cantidad de población que abarcamos es importante. Entrando ya en la residencia de oncología médica, los dos primeros años son de rotaciones externas, donde rotamos principalmente por servicios de especialidades médicas. Bueno, entrar en el orden puede llegar a variar, pero en general las rotaciones son siempre las mismas. Se empieza por urgencias en la unidad de observación, toma de contacto para saber cómo funciona tanto el programa informático como el funcionamiento general del hospital y conocer gente y conocer cómo se trabaja. Y luego van pasando por rotaciones de entre un mes y medio y dos meses por diferentes especialidades. Neumología, digestivo, cardiología, radiología, endocrinología, etc. Destacar en la rotación por hematología, que son dos meses. El primero es aquí en nuestro centro y el segundo se hace en el Hospital de San Pau, porque rotamos por la unidad de trasplantes hematopoyéticos y, al ser una cosa más específica que no se hace aquí, pues nos ofrece la oportunidad de rotar en un centro de referencia. El segundo año se hace una rotación por UCI de dos meses, a mi parecer muy interesante, y que tiene ciertas características concretas, como que las guardias durante esos dos meses se hacen solo en la UCI y, a partir de ahí, permite hacer de forma optativa y, si uno lo quiere y se siente cómodo, hacer una guardia mensual en el servicio de UCI. Luego se hace una rotación de cinco meses por medicina interna, dos meses en la unidad de geriatría y tres meses de rotación por infecciosas, que yo creo que es una de las rotaciones más importantes que tenemos, que es una cantidad suficiente de tiempo y con un equipo que es un muy buen equipo y que, en el caso de la especialidad de oncología, es muy importante porque, como veréis, tanto en planta de hospitalización como en consulta vemos muchas complicaciones infecciosas, tanto de los tumores como de los tratamientos que realizamos, y esto da mucha mano y mucha confianza a la hora tanto del diagnóstico como del tratamiento de las enfermedades infecciosas. Luego rotamos dos meses por la unidad de cuidados paliativos. En nuestro centro no tenemos unidad como tal, sino que contamos con el apoyo de otro hospital que se encuentra también aquí en Manresa, el hospital de San Andréu, que es un hospital más de convalescencia, de subagudos y que tiene una unidad de cuidados paliativos con la que tenemos contacto muy estrecho, tanto con los especialistas, a la hora de derivar pacientes y del manejo del día a día del paciente que necesita una hospitalización en una unidad de cuidados paliativos. Ahí rotamos también dos meses y hacemos una parte de la unidad de hospitalización como tal y luego hay un equipo de cuidados paliativos en domicilio que abarca gran parte de la comarca y que también rotamos con ellos porque es formación que consideramos imprescindible. Luego hacemos una rotación en el servicio de radioterapia, aparece como rotación externa porque los profesionales que hacen la radioterapia vienen de Terrassa, del consorcio sanitario de Terrassa, pero pasan la consulta aquí en nuestro centro, las instalaciones, las máquinas están en nuestro centro, vienen a los comités y tenemos contacto con ellos, por lo tanto a efectos prácticos es como si estuviesen aquí. Una vez que pasan estos dos años prácticamente, pues entramos como tal en la especialidad de oncología médica, que entramos un poco más en detalle del servicio. Es un servicio que consta de siete adjuntos y cuatro residentes, hay un residente por año, excepto que no hay en este caso R2 porque no se convocó la plaza, pero habitualmente la idea es tener residente por año. Aparte de los adjuntos, de los oncólogos, contamos con una genetista que lleva la unidad de cáncer familiar, una aportación que es muy importante hoy en día porque es algo con lo que nos permite desarrollarnos. Aparte de eso, hay dos data managers que nos ayudan y que llevan todo el tema de estudios y ensayos clínicos y tenemos una psico-oncóloga que también es parte importante del equipo y que ayuda mucho tanto en el momento del diagnóstico como en el tratamiento, incluso en el seguimiento posterior. Nuestro centro es muy importante, el hospital de día de oncología, tanto como para tratamientos. Como para una característica que no se da en todos los centros y que creemos que es muy importante, que es la posibilidad de ver urgencias de pacientes oncológicos en el hospital de día. Si un paciente que tenemos en seguimiento tiene algún tipo de urgencia en horario de 8 a 4 habitualmente, en lugar de bajar a urgencias y hacer el triaje y todo el proceso clásico, puede venir directamente al hospital de día o llamar y venir y nosotros somos los que nos encargamos de hacer esta urgencia, tanto el diagnóstico como el posible tratamiento. Podemos ingresar del hospital de día o dar alta a domicilio y hacer un seguimiento, lo que hace que el trato y el contacto con el paciente sean acercados porque lo hace con su equipo habitual de oncología. Tenemos también una consulta propia de primeras visitas que se hace una tarde a la semana. Más adelante lo veremos, pero el horario en este hospital es de 8 a 3 todos los días, de lunes a viernes, y una tarde el horario es de 3 a 8, parte de por la mañana evidentemente. Y en esta tarde es cuando se aprovecha para hacer esta consulta de primeras visitas que va aumentando de complejidad conforme avanzan los años de la residencia. Estás en la consulta tú solo, evidentemente preparas la primera visita y la comentas con el adjunto de referencia antes de tenerla y siempre tienes a un adjunto en la consulta de al lado, que también hace su agenda de tarde, por si surge cualquier duda. Pero esto da mucha independencia y progresivamente va ganando uno cierta responsabilidad. En cuanto a las sesiones formativas, habitualmente cada semana hay una sesión que hace alguno de los residentes, una sesión que hace alguno de los adjuntos, y luego hay sesiones también semanales, que son sesiones hospitalarias, en las que cada servicio presenta algún tema que consideran de interés. O sea que en ese sentido se incentiva a realizar sesiones que son supervisadas, que pueden ser temas concretos, revisiones bibliográficas, pero también nos centramos mucho en eso. En cuanto a la investigación, anualmente y como requisito mínimo, llevamos un proyecto que iniciamos en diciembre-enero para presentarnos en el Congreso de la Sociedad Española de Oncología Médica. Es un proyecto que habitualmente son estudios que pueden ser observacionales y retrospectivos, pero en los que, bueno, la idea sí que nos la aportan los adjuntos de referencia, pero nosotros desarrollamos pues la recogida de datos, el diseño de la base de datos, y bueno, con el equipo de estadística de aquí del hospital también formamos parte del análisis estadístico. Aparte de eso, pues habitualmente presentamos un caso clínico para algún concurso, y las cosas que vayan surgiendo, publicaciones o cosas que se puedan ir desarrollando a lo largo del año, también se van haciendo, pero es bueno tener un requisito mínimo durante el año de investigación porque, bueno, sirve mucho para la formación y progresivamente aumenta la calidad de lo que se va haciendo. Respecto a la posibilidad de hacer el máster, a partir de R3 empezamos el máster de Oncología Médica de la Sociedad Española, que se empieza de R3 y se termina con el final de la residencia, y también está la posibilidad de hacer el máster de Oncología Molecular, que, bueno, yo creo que hoy en día es bastante imprescindible y necesario. Respecto a la financiación de estos máster, habitualmente algún laboratorio o alguna beca sí que encontramos y se financian por su parte. En cuanto a la rotación externa, rotamos, aparte de este mes, por el Hospital de San Pau, que es parte de la rotación de hematología, dentro de Oncología como tal, tenemos una rotación en ensayos de fase 1 en el Hospital Bail de Brown, y luego tenemos la rotación externa, que, bueno, no hay ningún requisito concreto de localización de sitio, siempre que sea una rotación que sea interesante, pero a nivel de países, pues, siempre hay posibilidad de comentarlo con el tutor y facilidad para, si hay un sitio concreto que te interesa y que es considerado interesante la rotación, te ayudarán para contactar con ellos y gestionarla todo. Y respecto a los congresos, pues, igual, anualmente, vamos al Congreso de la Sociedad Española de Oncología Médica y luego, esto como mínimo, si van surgiendo congresos como el de la Sociedad Catalana o algún congreso de algún grupo especial, ya sea de digestivo, de pulmón o de mama, también se incentiva a ir. Respecto a la financiación, lo mismo habitualmente en un laboratorio, una farmacéutica, y si se lleva algo al congreso, que es lo habitual, el hospital también ofrece financiar en este caso. Respecto a volumen y servicio, estos son datos del año 2020, en consultas externas hacemos unas 670 primeras visitas y, como os he dicho antes, con esta entrevista tenemos la unidad de cáncer familiar que se hace unas 300 visitas anuales. También tenemos contacto estrecho con los internistas que llevan la unidad de oncogeriatría y en la que pedimos valoración y se hacen unas 125 al año. Como os he dicho, el hospital de día, aparte de la labor de tratamientos, casi 9.000, también vemos las urgencias en horario de mañana y vemos unas 330 al año, que es un número importante. Y respecto a la hospitalización, tenemos 12 camas de hospitalización, aunque esto es variable y es flexible, unas 300 altas al año, es decir, 700 pacientes visitados y una estancia media de 5 años, es decir, un servicio en el que es resolutivo, que es dinámico y que permite al paciente pasar el menos tiempo posible en una hospitalización. Una vez que, bueno, ya entrando dentro de las rotaciones concretas dentro de oncología, inicialmente se hacen 6 meses de rotación de planta, de hospitalización y urgencias de hospital de día, cada día con supervisión de adjunto, subes y pasas la planta con el adjunto y sirve para un primer contacto de la atención continua y de los cuidados continuos del paciente oncológico. Y luego ya empiezan las rotaciones concretas por las diferentes subespecialidades de la oncología. Algunas son rotaciones únicas, es decir, solo estás, por ejemplo, en digestivo porque el volumen da solo para dedicarse a eso o solo en mama o solo en pulmón y luego son otras rotaciones que pueden combinarse. A lo mejor haces durante unos meses haces unos días de sistema nervioso central y lo combinas con otros días de genito urinario para que no queden días en la semana que queden libres y sin formación. Respecto a aspectos prácticos ya en general del hospital y de la residencia en general, el hospital es un hospital mediano, un segundo nivel para bien y para mal. En mi opinión, creo que para bien porque es un hospital en el que conoces a la mayoría del personal, a la mayoría de facultativos, a todos los residentes y eso permite contacto estrecho con diferentes especialidades a la hora de comentar pacientes, a la hora de resolver dudas o a la hora de formación por su parte. En cuanto al número de residentes, no sé el número concreto este año pero estaremos en torno a los 30 contando a los residentes de atención primaria. El horario, como he dicho antes, en Cataluña es habitual que el horario sea de 8 de la mañana a 5 de la tarde pero en este hospital en concreto el horario es de 8 de la mañana a 3 de la tarde y un día a la semana está esta tarde en el que horario se continúa hasta las 8 de la tarde y podemos hacer esta consulta de primeras visitas. Respecto a las guardias que es un tema interesante, ahora mismo el mínimo de guardias es de 4 al mes y opción de hacer más. Se pueden hacer 5, se pueden hacer 6, se pueden hacer 7 que yo creo que nadie hace 7 pero bueno, contando con este mínimo de ahí en adelante se pueden hacer más. En el primer año las guardias se hacen todas en urgencias y la distribución es obligatoria hacer una guardia de 24 horas al mes es decir, un día festivo y luego 3 guardias de 17 horas y a partir del segundo año empezamos a hacer guardias en planta de hospitalización. En este hospital no tenemos guardias de oncología médica como tal porque no hay volumen entonces hacemos guardias con un pool general de especialistas que cubrimos los pacientes de las diferentes especialidades médicas. Inicialmente el segundo año formamos parte del equipo como tercer punto es decir, hay dos adjuntos residentes y dos adjuntos referentes y nosotros como residente pues hacemos algo más de soporte y conforme pasan los años pues va cambiando va invirtiéndose la proporción de guardias en planta y en UCI o en planta y en urgencias y bueno a partir de R2 hacemos dos en planta una de 24 horas y una de 17 y dos en urgencias que son de 17 horas y luego a partir de R3 y R4 estas guardias de planta dejamos de hacerlas perdón a partir de R4 y R5 estas guardias de planta dejamos de hacerlas de tercer punto y pasamos digamos que al equipo referente que está un adjunto y un residente mayor habitualmente. como he dicho antes después de la rotación de UCI hay posibilidad de hacer una guardia al mes en UCI al que le guste al que se sienta cómodo no es algo obligatorio pero que bueno aporta ese manejo algo más específico que puede ser de mucha utilidad sobre todo en las guardias de planta y respecto a la libranza de guardias se respeta completamente no ponen ningún problema es más cuando se por alguna situación concreta uno se ofrece a quedarse algún día porque tenga que hacer algo que consideres necesario al contrario nos obligan a irnos prácticamente se respeta bastante el tema de las libranzas de guardia y en general sobre Manresa pues es una ciudad de 90.000 habitantes como hemos dicho antes en Cataluña Central está a 50 minutos una hora de Barcelona ya como aspectos prácticos que pueden interesar al que no conozca la región o no sea de por aquí hay gente que vive en Barcelona gente que vive en Tarrasa mucha gente que vive en Manresa a nivel de transporte para ir a Barcelona hay una autopista de peaje y una carretera mitad nacional que es la carretera mitad nacional mitad autovía y luego sí que hay un autobús que viene de Barcelona y que tiene parada en el hospital para entrar a las 8 de la mañana como hemos dicho 90.000 habitantes depende de la ciudad en la que vengáis puede parecer una ciudad grande o pequeña pero bueno dentro del hospital hay gran número de residentes o sea que a nivel de hacer grupo y de conocer gente digamos que simplemente con la gente que hay en el hospital pues ya el primer paso lo tienes dado tema importante que también se pregunta mucho el tema del alquiler bueno esto depende de las exigencias y de los deseos de cada uno pero es verdad que en los últimos años ha subido algo el precio del alquiler y estaríamos rodando con un piso de una o dos habitaciones prácticamente individual pues estaría rodando los 500-600 euros al mes dependiendo de la zona pero bueno esto es variable y según las exigencias de cada uno y eso es todo por mi parte cualquier duda o cualquier información que necesitéis no tenéis más que escribir al mail que está en el en el Excel que bueno que se ha compartido o a través de la página web siempre podréis encontrar mi mail y contactar y regresar cualquier pregunta gracias gracias